provienen directamente de la tierra y son proporcionados por la naturaleza sin intervención del hombre. Existen tres clases de recursos naturales, los recursos renovables, los recursos no renovables y los recursos inagotables. Los recursos renovables son los elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada cierto periodo de tiempo. Los recursos no renovables son los elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento. Los recursos inagotables son aquellos que no se extinguen, terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Los tipos de recursos naturales son biológicos, hídricos, minerales y energéticos. Los recursos biológicos son los provenientes de los seres vivos, como las plantas, los animales, los hongos y las bacterias. Los recursos hídricos incluyen los depósitos de agua, como los ríos, lagos, aguas subterráneas y océanos. Los recursos minerales comprenden todos los minerales que el ser humano utiliza para producir otros artículos, como el cobre y el aluminio. Los recursos energéticos son los recursos de los que extraemos energía, como el petróleo, el viento y la radiación solar. Gracias por tu atención. Espero hayas aprendido. Gracias. 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 Gracias.